¿Qué opinamos de lo del casamiento, gente? ¿Qué opinamos de lo del casamiento? ¿Casamiento sí? ¿Casamiento no con los Velaryon? ¿No Velaryon? ¿Creéis que si muevo a Rocadragón podremos casarnos aquí con alguien? Que tampoco es que haya mucho donde rascar, ¿eh? Y en Desembarco del Rey tampoco, ¿no? ¿Mante viserra el parpadeo de los Ojeadores de los Targaryen? ¿Estos son aventureros o qué? Sí Son aventureros Interesante Bodorrio Legitimistas, además, sí eran legitimistas No sé, ¿qué opinamos? ¿Sale boda? ¿Con la Velaryon? ¿Con la niña Velaryon? Pues no me deja No me deja porque es la nieta No es suya directamente O sea, no puede casarla de manera directa Así que nada, gente, olvídense F Cagamos, ¿eh? Cagamos, pero del todo, además Terrible Voy a mover el campamento, creo, ¿eh? Y nos vamos de vuelta a Desembarco del Rey, yo creo A la Colina de Visenia, en el Mercado del Gancho, quizás, ¿no? Bueno, vamos a la Fortaleza Roja y a ver qué pasa Muevete a Rocadragón ¿Por qué Rocadragón? Incursión para capturar Prisioneros Un contrato de mercenario Vale Y es una guerra Contra El hijo del Velaryon, gente El hijo del Velaryon Durísimo ¿Puedes vender prisioneros? No No tenemos, ¿eh? Vale, acabamos de partirles el lomo Increíble Bullying a los Velaryon Que estamos haciendo aquí por la cara, ¿eh? Poco se habla de ese asunto ¿Y cómo van a ganar ahora la guerra? Porque esto ya Ya está, no hay más posesiones que tomar, ¿no? No tiene más posesiones este tío Vamos a hacer lo de pedir caridad, ¿eh? Ya que estamos Vamos a mandar al Duncan en un momento a esto A mendigarle a los señores Que no hay boda Pues te asalto el castillo Literal ha sido un Que no hay boda Monto asedio Que no te gusta Me da lo mismo Haber estudiado Pues nada Se invalido la La guerra Se invalido Está bugueado ese rollo, ¿eh? Y termina de manera inconclusa Está bugueadísimo Esa Esa movida, tío Está bugueadísimo El hijo tiene 28 años ya No sé No podemos tirarle al rey aquí nada Lo suyo sería solicitar esto, la verdad No lo sé ¿Queréis hacerlo? Influenciamos al rey Intentamos hacer una guerra de estas Por tiros está muy a tope Por lisi Por pentos menos Pentos quizás es lo más rico, ¿no? Pentos es muy rico, tío ¿Qué opinan? ¿Hacemos eso o no? Pentos maneja panoja, ¿eh? Pentos maneja mucha panoja Igual conviene Convencer a este man Para lo de pentos, ¿eh? Una guerra aquí Vamos a ayudar Tiranía del señor Balman Vale, van a ganar gratis Casi Vamos a ver si no nos ganamos al rey Porque el rey tiene que tener Muy buena opinión nuestra Y encima tenemos que tener pasta Para poder hacer eso en condiciones Así que ahora mismo Eso es lo prioritario Ahí está Dinerito Y algo de prestigio Entiendo, ¿no? No quiero que se muera Duncan Sin hacer el tema de... Lo que os decía antes Igual ahora hay que pedirle un contrato A este tío, ¿no? Sí Necesitas un manzuelo sobre el rey Necesitamos... Que acepte Necesitamos simplemente que acepte Encima se llevan bien Es que se lleva bien con el magister ¿Qué nos queda para lo del caballero del ciervo? Subirá ensalzado entre los hombres, tío Subirá aún más el prestigio Voy a hacer caza ¿Sabéis? Voy a hacer caza A ver si hay suerte Porque si no Vamos a ver si cazamos un venado Ni que sea Mi hijo Rigar Tuvo una aventura con su alma gemela Sheila Todavía sigue con esto Todavía sigue con eso Tremendo fornicador O sea que está enamorado todavía Y tiene Un bastardo Y tiene un bastardo Orland Flores Es un nieto Pero no reconocido No lo han legitimado No lo hemos legitimado, tío Mir da dinero Pero yo creo que Pentos es lo que da más dinero Me acaba de herir Un fucking ciervo Lo cual me parece de locos Me estoy muriendo Esperemos que no haya que cargar ¿Sabéis? Vamos a regalarle el asta del venado Al rey Menos 13 Y con otro territorio Con tiros Igual sí Menos 3 Con lease igual Menos 13 Me parece terrible morirse así Muchísimas gracias por ese Prime Un abrazo fortísimo Muchas, muchas Muchas gracias Se me está actualizando Algún mod Del CK3 Ahora mismo Muchas gracias Máquina Carga de manual Final anticlimático Debe morir con las botas puestas En Bellatopo Murió a los Robert Baracio En terrible Casa al chamaco Que no podemos, gente Cuando eres Somos aventureros No, señores Entonces Creo que No lo sé También está enamorado De la Pava esta Pero la pava esta Está casada El hijo ¿Sabéis? Si te casas conmigo Pero bueno, Jota No sé qué hacer con eso, tío ¿Y si tomamos Villatopo? Hay que decir Que dependiendo De donde tengamos el grupo Le podemos solicitar al rey Tomar unas cosas O tomar otras Si estamos en el norte Le podemos solicitar Tomar sitios De más allá del muro Pero no nos interesa nada Tomar un reino Más allá del muro Nos interesa De manera muchísimo más clara Tomar pentos Es mucha más pasta ¿No? ¿No os parece? Vamos, yo creo que Sería mucho más interesante A topos por villaderecho A derechos por villatopo Gente ¿Qué pasa con villatopo, tío? Si quisieras Te puedes casar Con la señorita de villatopo No No porque no Bueno, si aparece Sí, pero Tiene que aparecerte En un evento Supongo, ¿no? De baja cuna y así Algo en tierras de la corona También le podemos comprar Territorio al rey Supongo Pero nos interesa Mucho más Hacer una guerra O sea, antes que comprar Un derecho Por O de comprar tierras En las tierras de la corona Creo que nos interesa Muchísimo más Hacer una guerra Por pentos Apoyados por la corona Y tomar pentos Es asquerosamente rico Aunque no tanto Como villatopo Creo que es Lo mejor que podemos hacer, tío Lo que pasa es que Claro, hay que convencer A este tío Hay que convencer A ese tío Vamos a hacerle Una actividad de caza Finalmente Yo me iría a pentos Sí, es Yo creo que es lo que Tenemos que hacer Ahora mismo Vamos a intentar Cazar un corzo Otro de la ciénaga, tío Otro Shrek Vamos a fichar a Shrek Vamos a fichar a Shrek O sea, de manera clara Vamos a intentar Acorralar ahí Al Al corzo Algunas Provisiones Para el grupo ¿Y qué tenemos más por aquí? Necesitamos un armero Sauron Sauron es buen armero Sobre todo orfebre Se le da a hacer anillos De puta madre Hemos fracasado en la caza Bueno Vamos a echar una mano en esa guerra Como antes Y al lío La compañía de los gigantes Real tenemos Mucho gigante, tío Totalmente cierto Desde Duncan el alto Hasta cualquiera de ellos La verdad que sí Ahí está Un gancho fantástico La verdad es que Para subir Subir un poquito más esto, tío ¿Cómo podríamos hacerlo Para subir el prestigio De una manera un poquito más amplia, gente? Porque creo que vamos muy lento, tío Sacando prestigio Cuesta mucho Nos cuesta mogollón Y mira que hemos participado en guerras Y hemos hecho vainas, tío Pero Podríamos organizar otro torneo Eso es cierto Por ejemplo Aquí ahora que Este tío Darkling Le hemos ayudado en la guerra Podríamos pedirle Ahora que tenemos El anzuelo No Justamente eso, ¿no? Que monte un torneo Se visitó el salón De las espadas blancas Podríamos solicitarle Efectivamente Ah, pero no Tenemos todavía cuenta atrás Pero sí Un contrato tocho, ¿no? Vamos a esperar A lo del torneo Hacemos una juerga De campamento Puedes ganar artefactos Visita la universidad Peregrinación Voy a hacer una juerga De campamento Ya que estamos De pana Vale Los contratos de viajar Con alguien Son los que dan Mucho prestigio Ah, ¿sí? O sea Son los de viaje Los que merecen la pena Para ese rollo Son los de viaje Bueno, saberlo Le hemos doblado el lomo A este en un duelo Vale Juergote Relajación Hemos pillado Algo de prestigio Con la tontería Vale Si ejecutamos La conjura esta 82% Me cago en la puta Tío 82% Y fracaso Ya es mala suerte Tío Septiembre pedregoso ¿Aquí qué pasa? ¿Hay bastantes contratitos? ¿O qué? Debe ser Vamos a pedir contratos Tío Mira viajar Tío Otra vez Al castillo negro Tío La virgen Lo de los viajes Al castillo negro ¿Por qué todos Tienen que ir Al castillo negro Tío ¿Por qué todos Todos Tienen que ir Al castillo negro? O sea ¿Por qué? El castillo negro Es una metáfora Está bugueado Sí, sí Está como bugueado Todo Siempre te llaman Para ir allá Mierda Aquí tiene una guerra La señora de aquí Que ya le hemos ayudado Alguna vez en guerra Y nos vuelve a solicitar ayuda Igual deberíamos ir para allá Los más Da vez hijo de lobos Madre Cero a todo Vamos a meterlo de pupilo El hijo de lobos Bueno Hemos entregado el artefacto Tampoco creáis Que da un prestigio Bestial Pero bueno Menos es nada Es porque está Me estáis diciendo Que todo el mundo Me manda al muro Porque secretamente Duncan Quiere ir A A A Villatopo Me estáis diciendo Que eso es así Vamos a ofertar Asistencia militar aquí Hombre Yo creo que no necesitas A nadie Campeón Para ganar esta guerra Pero bueno Arturo No está bulleado Lo que pasa Es que en el castillo Hay más contrabando Que peces en el mar También es cierto También es cierto La verdad Bailarina Bailarina Madre mía Mi hijo 31 años Tiene arrugas En la frente Cara de mala leche Tío Es que no se muere El padre El padre 65 años Y duro Como un roble Duro Como un roble Tío Te iba a decir De vuelta Para desembarco El rey Pero nos faltan Provisiones Voy a comprarlas Oh bueno Podemos reunirlas Genial Y vamos a comprar Más tío Necesitamos más Bastante pasta Pero ya tenemos Ahí provisiones Para parar un tren A la fortaleza Vamos a ver Que tiene el pregonero Vale Que nos rescatara Un súbdito Mira Una guerra Señor Alin Para ayudarle Que le están doblando El lomo Los vasallos O qué Eso parece Está teniendo Peleita Con los vasallos Sí Creo que hemos conseguido Que el chaval Salvaje Sea menos salvaje Está menos Asalvajado Vale Vale Win de la guerra Vale Tío Nos está costando mucho Lo del prestigio Tío Esta pasita El Duncan Es un abuelete Sí Sí, la verdad Es que es un abuelete Tío Tiene 65 años Tiene 65 años 66 66 Tío Creo que antes de morir Quiero hacerlo de pentos Tío Quiero cumplir lo de los viajes Me gustaría cumplir lo de los viajes Y lo del caballero del ciervo Si no podemos con lo del ciervo Al menos los viajes de Duncan en el alto Me gustaría hacerlo Tío Yo creo que sería lo suyo Si no es una cosa Que sea la otra al menos ¿No os parece? Ya sacamos un beneficio ¿Sabéis? Esto no se puede ejecutar así por la cara Hay que esperar mucho para las conjuras Tío Esto lo tienen que retocar Hay que esperar muchísimos días Muchísimos, tío Y no Pierde un poco el sentido Estar tantos días resolviendo una movida Que no Que se resolvería en una tarde No sé si me explico ¿No os parece? O sea, se tarda como 50 días Y es como ¿Por qué? ¿Sabes? Es como ¿Veis? Rescatar a este man 58 días en cada fase Wow ¿Qué hacen tantos días? Entiendo que es un tema jugable ¿No? Entiendo que es full tema jugable Hostias, estamos en debles Está mayor Duncan Está mayor Imposible sacar ensalzado De los hombres Si no hacemos la guerra De lo de Pentos Lío con Eliana De baja cuna Eliana Eliana se unió a tu corte 29 años Cásate con ella Gorrino Es hermosa ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esta jugada? Es de baja cuna Pero Creo que es bien Creo que es bien Creo que es bien Podemos adquirir tierras Que lo sepáis Podríamos adquirir tierras aquí Podríamos pillar El torreón de la raya negra ¿Vale? Aquí Podríamos tomar esto O Podríamos hacer esto ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos familia? Hace el evento ¿Cuál? ¿El de Los viajes de Duncan el Alto? ¿Y dejamos lo del caballero del ciervo De por medio? Es que no llegamos a esto Esto nos da Una armadura Y una semilla de leyenda Y esto nos da Estilos de vida Dones ¿Vale? O eso O crear un libro artefacto Que comenta la experiencia De estilo de vida Para futuros poseadores O sea Un libro para los herederos ¿Qué opinan? ¿Aún no hacerlo? Matones de alquiler Vamos a hacer cositas De mientras ¿No? ¿Seguirás jugando con el hijo? Sí ¿No? ¿Qué opinamos? Ve por Pentos Primero Madre mía En piedad Estamos en modelo de virtud Es increíble Visitar Antigua Te dará prestigio Ni idea Ni idea La verdad es que no lo sé Puede ser que hacer esto Gaste prestigio Pero nos dé prestigio También ¿Sabéis? Probamos a ver Los viajes de Duncan El alto Me gusta igual O sea El caballero del ciervo Y los viajes de Duncan Están bien los dos Intenta y si no Cargas Voy a guardar A este le puedo enviar Un regalo Y si yo ahora le digo Que quiero hacer una invasión Acepta Por ejemplo A tiros A tiros acepta ¿Y a Pentos? A Pentos no Porque le cae mejor el man Liz tampoco Pero tiros Sí Pasa que tiene una alianza Con Dorn Jodidito Pentos es más fácil Pentos es más sencillo Hablo de los viajes Que gastes el prestigio No te afecta Al nivel Eso es cierto Vamos a hacerlo A ver qué pasa El sol brillante Que se alza Sobre los picos Nevados de las montañas Las efervescentes Alcantarillas De las ciudades En expansión Templos que albergan Las almas más piadosas Y las más desdichadas Las obras de los hombres A lo largo de los siglos Las maravillas de la naturaleza Creadas por la mano De los siete Que son uno Y el todopoderoso Lo he visto todo He hablado con nobles Y humildes por igual He visto a la gente Vivir de mil maneras Semejante tesoro De observaciones astutas De mis implacables Reminiscencias Sería una maravilla Apreciada para cualquiera Una chispa de curiosidad Si decidir escribirlo ¿Vale? Podemos pedir Cinco dones marciales Un artefacto Esta frase No he contado La mitad de lo que vi Es la frase Que dijo Marco Polo En su lecho de muerte Los viajes De ser dunca en el alto Si cumple los requisitos Más 40 De experiencia mensual De vida Y entiendo que eso es Dependiendo de Si eres de De la De la casa Si eres descendiente De dunca 20% de prestigio Si da bastante prestigio Esa vaina Esta vaina Da bastante prestigio Aumentan 20% El prestigio Diario Vamos a quitar esto Porque Está 100 Sabéis Lo que pasa es que Ahora ya no puedo Ofrecer oro Para esto Entonces ya es Un poquito más complicado Tenemos prisioneros Que vender Uno Pero eso no es Por un anzuelo De mierda No vale de mucho Pues Eso nos ha limitado Hacer lo del libro Nos ha limitado El poder pillar tierras Eso hay que tenerlo claro ¿Queréis continuar? O sea ¿Queréis continuar así? ¿O preferís cargar? Yo creo que ya hemos gastado Las cargas Yo creo que ya las hemos gastado A ver El hijo Es diferente a Duncan ¿Vale? En muchos sentidos Valiente Compasivo Arrogante Justo ¿Vale? Cuidado con él Va por otro lado El alma El capitán Duncan Ha sido arrojado Al fin A los siete infiernos A los sesenta y ocho años Él murió a la edad avanzada Apenas irreconocible Y ha perdido su ingenio Cuando le llegó la hora El maestro Rígar Da un paso adelante Como líder Al ser una persona Segura de sí misma El mandato de Rígar Puede traer gloria O vergüenza A la casa a todo El tiempo lo dirá ¿Vale? ¿Vale? Full mariscal Tenemos Bastante bien Tener todo esto De primeras La verdad Los viajes De ser Duncan En el alto A tope Puedes perdonar A tu hermanastra Rael Que está en nuestro grupo Hostia Se ha venido Nuestra hermanastra Al grupo What? Y tenemos aquí Daenerys Tenemos peña Tío ¿Qué hacemos? Nos liamos Con la prima Buah Es que aquí tenemos Claro Tenemos encima De amante A una monja A la hermana Silenciosa Sheila Está liado Con una monja Con la cual Tiene hijos Encima Divórciate Y nos casamos Con nuestra hermanastra Prima Y caballero Demasiado puterío Aquí Vamos a ver Voy a romper A la prima A la prima Y hermana Literal Me acaba de decir No O sea De primeras No No A tomar por culo Pues nada Y ahora con la hija Gente Sois unos terroristas Somos compasivos Un poco arrogantes Pero compasivos Tío Por Dios Vale ¿Por dónde tiramos? Conjunto de armas personales Hombre Pues sería lo suyo La verdad Un día seré como tú Duncan Lo suyo sería La verdad Armas personales La verdad que sí La verdad que sí En vez del árbol Yo creo que lo suyo sería O un dragón y un árbol Tío Las dos cosas ¿Sabéis? A lo mejor un dragón solo No Y agregar Un árbol También Si encuentro el árbol De ser Duncan Que esa es otra Es este de aquí Vale Pasa que esto El orden Tiene que ser el dragón Tiene que ir arriba ¿O no? Exacto Parece que lo está quemando El dragón y el madroño El dragón y el madroño Gente ¿Queréis quitar el árbol? No No os mola No os mola lo del árbol Si queréis quito el árbol Y dejó el dragón solo Pero grande ¿Sabéis? Coño ¿Y este emblema ¿De dónde salió? A ver Dejó el dragón solo Si queréis Incluso los tres dragones O sea El dragón Targaryen a tope Dejó este Dejó este Si queréis Le cambio el color Al dragón Eso sí Aunque igual Queda feo Tal y como es el fondo Del estandarte De Duncan Puedo poner en blanco En blanco Queda el indie ¿No? ¿Cómo lo veis? Cásate con las sobrinas Lo más sabroso Y es Lore En blanco Bien ¿No? ¿Cuál es el color Secundario de esto? Los ojos del dragón ¿No? Por otro lado Digo A lo mejor Cambio el emblema Del dragón Y le pongo El que tiene El fuego De diferentes colores Sabéis ¿Sabéis? Porque así El dragón puede ser blanco Pero otra de las cabezas Puede ser en los colores Del estandarte De Duncan ¿Sabéis? Y no queda tan horrible El tema ¿No? O igual es mucho color Con el árbol Con el árbol quedaba menos genérico Podemos poner el árbol de fondo A lo mejor Se me ocurre Se podrá poner de fondo O queda muy raro Uno Queda raro De cojones ¿No? Bueno No lo sé Pero el dragón Entonces tiene que ser El otro dragón Tiene que ser El de un solo color Y tiene que ser Grande y blanco Como agarrado al árbol Tiene que estar Como agarrado al árbol ¿Sabéis? Y el árbol A lo mejor Tiene que ser Más pequeño Perdonadme Que con estas cosas Yo me rayo Que flipas ¿Sabéis? ¿Lo veis bien así? ¿O es mucho lío? ¿Eh? Igual es mucho lío Es el estandarte personal ¿Eh? Es el estandarte Estandarte personal Yo creo que el mejor Es este Porque pensad que Este Es el estandarte De él De Rígar Pero El de la casa Sigue siendo El del árbol O sea Este es el El chiquito Y este es el de la casa ¿Sabéis? Yo creo que lo ideal Es así ¿Qué queréis? ¿Que me divorcie Y me case Con la prima? Sois unos terroristas Sois unos putos terroristas Tiene 39 años Que sepáis que No vamos a tener chiquillos Y vais a tener la culpa De que se acabe la serie Os lo digo Así va a ser Así va a ser No vamos a tener chiquillos Vamos a reunir provisiones Traes comida Fantástico Vale Empezamos un poco peor ¿Queréis ir a otro sitio Que no sea Desembarco del Rey? Aunque Tenemos Pasta No sé O sea Tenemos pasta Tenemos provisiones Era con la de 22 Con la hija No sé Tampoco me raya Creo que lo suyo Es con esta Que es la hermanastra Además Vamos a hacer esto Para ir empezando ¿Queréis ir a otro Otro territorio? ¿A dónde queréis ir? Hagan una encuesta Si queréis Hacemos encuesta Y vemos hacia dónde Vamos a ir con Con Riga Estamos terminando Directo De todas maneras Chicos ¿Cuántos hombres de armas Tenemos? Los que tenía el padre ¿No? Casi 800 Vale Pues están Embarazada Que lo sepáis Al final Vamos a tener Un chiquillo El valle O tierras De los leones ¿Son las tierras Del occidente? ¿Encuesta ahora O para el lunes? Yo creo que para el lunes Porque por ahora Vamos a ir terminando Vamos a tener un chiquillo Al final Teníais razón Ojo que hay una peste Aquí Mierda Mi señora esposa ¿Qué peste es? Fiebre manchada Bueno Podría ser peor Vamos a pirarnos De la peste Vamos a huir De la peste ¿Vale? Vamos a huir Y yo creo que En principio Vamos a ir A roca dragón Viene el barco Y vámonos Vale Humores equilibrados De nuestra señora esposa Sigue embarazada Y todo va bien Vale Señor Harmon ¿A quién le va a declarar La guerra a este tío? Vale Que tiene una revuelta De Vale Tiene una revuelta De campesinos Eso lo hago yo En un momento La revuelta de campesinos La hago en un telediario El incesto power Nunca falla Literal Una hija y heredera Amigos Rina Horrorosa What? ¿Y por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cara ¿No? Esa literal Ha sido por la cara Villatopo Momento Las consecuencias del incesto ¿No? Porque habría salido Lo otro ¿No? Y esta peña No tiene incesto Los El tema valyrio Nunca tiene incesto Tienen el rollo este ¿Cómo se llama? Tiene una vaina ahí tío La dinastía Targaryen Esto Esto Probabilidad de endogamia Menos 95% No tienen O sea No tienen Tema de incesto Pero Pero debe ser que esta vez Sí Tiene un 95% Que no sea Pero ¡Ah! El 5% restante Vale ¿Y solicitarle al rey La vaina esta? ¿Entonces? Ahora claro Tengo que estar allí Y tenemos que ser ilustres Para poder hacerlo Vale Pues chicos La dragona parió un mierdón Sí Habrá que ver si Tiene otro chiquillo Si podremos tener Otro chiquillo Más adelante Vale De momento voy a meter Un guardado Creo que el lunes Continuaremos con el amigo Rigar Creo que está interesante Y que tenemos un desafío Importante con él Creo que tenemos Un desafío importante con él Creo que el personaje Está muy guapo Vale Creo que está muy muy guapo Pero creo que tenemos Un desafío importante con él La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.